Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles del protocolo Jade o Jade Protocol También pertenece a la categoría de DeFi 2.0 Y para ello vamos a adentrarnos en... Entonces vamos a hablar de Jade Protocol, como les decía, perdón por la interrupción Ahora, para adentrarnos más en materia Entramos aquí en la sección de documentos para comprender un poco mejor Para qué sirve, cómo funciona Y de esta manera poder comprender un poco mejor la mecánica, lo que ofrece Lo pongo acá en español para que todos podamos entender un poco mejor Este protocolo es lanzado por la fundación Fairlounge Y es un colectivo de clase mundial de luminarias de Web 3.0 Que tiene como objetivo valorar a los ingenieros y democratizar los famosos protocolos DeFi Entonces, se eliminan completamente los servicios financieros Que generalmente otorgan acceso temprano a tratamiento especial de capitalistas de riesgo Personas o información privilegiada y personas influyentes pagadas Y todo ese FOMO, ese dinero que está destinado a este tipo de personas Se distribuye entre los proveedores de liquidez Es básicamente eso También se analizan los contratos inteligentes y los modelos financieros De estos servicios con el fin de optimizar un mejor retorno A la inversión de todos los proveedores de liquidez Entonces, aquí muestran que es un colectivo compuesto por desarrolladores líderes de Google Y Amazon Y un profesor de Harvard Es gente que tiene mucho tiempo en el tema de tecnología y en el marketing Arquitecto de juegos Y un alumno de J Combinator Esta es como la junta directiva Que está compuesta por los miembros principales de Avalanche y Trader Joe Entonces, aquí tampoco se está dejando nada al azar Es gente con mucha experiencia, trayectoria en el mundo blockchain En este video corto explican rápidamente cómo funciona Como les decía, está basado en el Olympus DAO En el video anterior les hablé de esto, cómo funcionaba Entonces, van a salir muchos más protocolos basados en DeFi 2.0 En el Layer 3 Y bajo el protocolo de Olympus DAO Este es uno de ellos Entonces, quiero mostrarles que el Staking Ofrece una recompensa fuera de contexto Fuera de cualquier presupuesto Es de 6.575.811.044% Esto es una locura Pero esto solo es posible en el mundo DeFi Y bajo la blockchain Vuelvo y los invito a los que llegan por primera vez al canal Mi nombre es Freddy Y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor Este mundo blockchain y el protocolo DeFi 2.0 Recuerden que esta información no es un consejo o señal de inversión No es una recomendación de compra y de venta Por favor, siempre hagan sus propios análisis Lleguen a sus propias conclusiones Y sobre todo, asuman la total y absoluta responsabilidad Del manejo de sus inversiones y sus portafolios Una vez aclarado esto, entremos en materia Como les decía, este APY realmente es escandaloso Hemos hablado aquí en el canal de miles de porcentajes Pero no, ni de millones, ni de miles de millones Esto ya es otro planeta, otro universo Entonces, pues nada Recuerden que Solo inviertan un dinero que se puedan permitir perder Yo estoy también asumiendo ese riesgo Quiero probar si de eso tan bueno sigan tanto Pues ya revisé la información de los fundadores de este protocolo La tecnología que usan La forma en que trabajan Entonces ya una vez que haya revisado eso Aquí explica en este video Pues cómo funciona el protocolo Para los que lo quieran ver Está en inglés Este es el más alto APY que he visto En todas las plataformas Protocolos Portales que he revisado Es una locura Es de no creerse Y Pues bueno Quiero Quiero arriesgar Esta inversión Y ver Si funciona Y si funciona así de bien Haciendo un staking Entonces Nada Les explico Cómo Cómo hice el proceso Para que ustedes no se enreden Les repetía en el video anterior Que lo primero es saber Dónde compramos Jade Si Entonces CoinMarketCap O CoinPaprika O Coin Jeco Colocan Las siglas del token Jade Y es Jade Protocol Hay otro que es Jade Currency Eso no No corresponde a esta Esta oportunidad Y aquí entran en Market Aquí está el protocolo La página web es Jade Protocol Punto I O I O I O I Entran aquí en el Market Y aquí es donde pueden ver En donde se puede comprar Deseen cuenta que aquí hay un exchange Que se llama D-Coin No se los recomiendo Para nada En algo absoluto Yo lo probé Intenté hacer una compra Y No hay liquidez De hecho aquí nos muestra Que el volumen es 0% Entonces Ojo con esto Porque Pueden quedar atrapados Esto se los comparto aquí Como parte de 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 tips de valor Para que ustedes no estén perdiendo el tiempo Perdiendo dinero Siempre miren El volumen De transacciones que les ofrece Lo que está aquí a la izquierda Si Entonces nos damos cuenta que En Dodo Que es un exchange descentralizado El volumen de operaciones es 0% Entonces esto nos reduce Las opciones únicamente a 2% PancakeSwap Que a mi pesar Pues no me gusta No lo considero seguro Pero lo tuve que usar Y BKX Que tiene un Un nivel de seguridad muy moderado Entonces Blanco es Gallina lo pone La única opción Es PancakeSwap Si Entonces les cuento Como lo hice De una manera Segura Yo lo que hice fue A mi billetera A mi MatWallet Le creé Una billetera Con La Binance Smart Chain Y la conecté A PancakeSwap Y desde ahí Se la compré Utilizando No Metamask Sino La MatWallet Entonces tienen que Entrar aquí A PancakeSwap Porque no hay No hay más opciones Y cuando se van a Conectar a su wallet Yo lo hice a través De mi MatWallet De esa forma Lo hice pues De una manera más segura Si Si ustedes ven aquí Cree la Binance Smart Chain Le puse a esa billetera El nombre de Jade Protocol Y ya Y entonces la conecto aquí Como si fuera Una Metamask Se dan cuenta Que ahí me pide Me está abriendo La MatWallet Le doy a aceptar Y de esa manera Ustedes ya se están conectando A PancakeSwap No utilizando Metamask Sino utilizando La MatWallet Ahí compran Sus Yates Que se necesitan Yates Y hay que dejar Un pequeño saldo En BNB Para pagar El fee De la transacción Recuerden que Si eso se hace En la Binance Smart Chain Los fees Se cancelan No se pagan Con BNB Listo Ya una vez Que tienen Sus Yates Entran acá En la opción Cuando le vayan A dar Stake Ya les debe aparecer Aquí el máximo Que tienen disponible Yo Invertí 500 dólares Para probar Puse aquí el balance Entonces aquí ya les debe aparecer Su balance Cuando lo hayan conectado Y aquí ya me muestra El balance que tengo En Stake Son 500 dólares 1.3107 Yates Recuerden que El precio de Yates Está en 395 dólares Dentro de PancakeSwap Y de esa manera Ya pueden tener Sus Yates Para poder Entrar acá Y hacer el Staking Hacer el Staking Realmente es muy sencillo Van a poner aquí el máximo Que quieren hacer De Staking Aquí el estimado Con la inversión Que yo hice Es de 25 dólares Al día Vamos a ver Si eso se cumple Yo les estaré contando En los avances Y las actualizaciones De estos protocolos Y nada Colocan el volumen Que quieren dejar En Staking Recuerden Tener algo de balance En BNB Le dan Stake En su wallet En su mat wallet Les va a pedir Confirmar la transacción La confirman Y ya De esa manera Ustedes Están entrando En este Protocolo Que genera Una liquidez Realmente Fuera De cualquier Proporción De 6.575.811.044% Eso es Una locura Pero Bajo Su propio riesgo Ustedes Deciden Si aceptan Ese riesgo O no Si Valga la redundancia Es lo que hacemos De De tomar Esos Al tomar Esos riesgos O al invertir En estos proyectos Que Recuerden DeFi 2.0 Es muy nuevo Puede tener Muchos huecos De seguridad Yo Trato de minimizar Esos riesgos De qué manera Usando La Mad Wallet Y no Metamask Usando el navegador Brave Para evitar Acceso a páginas Gemeliadas O duplicadas O Scams Hice la transacción Dentro de PancakeSwap Con una billetera Totalmente nueva Para evitar Para evitar que Ya Hayan tomado Mis Mis 12 palabras O Mi Private Key Entonces Con una billetera Totalmente nueva No hay ese riesgo Así de esa manera Me asegure De que La transacción Fuera Legítima Y esto es un Una apuesta Esto es un riesgo Ustedes deciden Si lo quieren asumir O no Yo lo Voy a asumir Porque quiero Para fines Prácticos Conocer Si esto Si es posible Y si eso Tan bueno Sigan tanto Entonces Voy a probarlo Quería contárselos Aquí en el canal Para los amantes Del DeFi 2.0 Que Me han estado preguntando En que opciones Estoy invirtiendo Ya les he contado Dos Tengo otros Dos o tres Videos por hacer Se los estaré compartiendo En el transcurso De esta semana Y A todos Muchas gracias Por su atención Y nos vemos En la próxima entrega ¡Gracias!